¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, 35! ¿Por qué el personaje tiene que deslizarse, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no. Me curan lo mismo. ¿Los corazones me curan lo mismo? ¿10 y 20? ¿En serio? O sea, a pesar de tener 170 de vida. Empuja. Bueno. Este es este, este. Empuja para acá, este empuja para abajo. Este escenario ya me lo conozco. Este escenario lo hice ayer varias veces. Este, este escenario. A mí que me doy unas hostias bastante guapas. ¡Upa! Aquí debería haber una bomba exactamente. Y hay una pared secreta. ¿Los escenarios son todos iguales, tío? O sea, hay unos cuantos escenarios y se van repitiendo. Eso me hace un poco triste, ¿eh? Que todos los escenarios sean más o menos iguales me hace un pelín triste. Por cierto, hay mímicos. Ayer me salió uno. A ver. A ver. Más caminos secretos. Mil gemas ya. Otro camino secreto. Así que, mientras más abajo llegues, más largos son los mapas, ¿no? Mira, largo, 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 largo. Ahora puedo apuntar. Puedo apuntar, bebé. Lo que por aquí había un camino. Aquí arriba. ¿Qué? Lo voy a hacer. Este. Las protobombas de cristal. Lo que tengo un poco de curiosidad de cómo se consiguen las cosas, o sea, buenas, no de cristal. ¿Se craftearán? Ah, es verdad. Se crafteaban con objetos de enemigos. Es verdad, coño. Mi tesoro. Cofres ocultos. 1.300 gemas. Ayer hice como 3.000. No dio el botón. Me acaban de reventar la puta cara. Ok. Me da 10 de vida, ¿en serio? ¿Esa bolita de corazón me da solo 10? Es una pasada que me dé tan poco. El mapa. Hostia, mira qué grande el mapa, tío. Mira qué grande el mapa. ¿Sabes qué estaría muy bien? Robo de vida. Me vendría muy bien tener robo de vida, tío. ¿Habrá robo de vida? Me vendría a preocupar muy bien, eh. Vamos, sería un detallazo. ¿Era por aquí? No sé. Vale, puedo hacer esta habitación que no forme parte del camino. Son muy fuertes. ¡Hostias! Ah, es el que no viene. Se han matado solitos con las bolas de pinchos. ¡Ay! Vale, muy grande cristal. No me interesa lo más mínimo. No, los que tiran cosas. Hasta luego. Tío, he ido pa'lante y pa' atrás. Ah, que toca limpiarlo. Joder. Aquí palmo, tío. Es que qué hostias me dan, eh. Pero qué pedazo de hostias me dan. ¿Hay algún atributo de armadura? Es que me gustaría saber si hay algún tipo de atributo de armadura. Porque es que me meten unas hostias demasiado tochas, tío. Eh, abre la tienda para que puedas comprar objetos. Ah, mira. Covertizo de Rick. Abre la tienda y herramientas para mejorar tus objetos de equipo. O comprar nuevos objetos en los planos de Nick. Elixir, Abigail. Gimnasio. Para que puedas mejorar tu resistencia. Voy a poner el gimnasio aquí. Debería comprarlo todo, realmente. Y las herramientas podré comprar la pala, ¿no? Para desenterrar los tesoros. Vámonos. ¿Qué más hay? La taberna. Jugar y apostar gemas. Más casas. Huerto. Construir una parcela para cultivar hortalizas. Logro desbloqueado. Despilfarro 1. Logro desbloqueado. Pueblo popular. ¿Y esto dónde está? Puedo plantar hortalizas. Eso me gusta. ¿Esto qué es? Ah, esto es la sastrería, ¿no? ¿Qué me dejas, abuela? ¿Dónde está el huertito ese? Taller. Aguja. Aquí estoy yo. Mi casa. Ah, el huertito para la izquierda. Y el gimnasio para arriba. A ver. Párate. Me alegro de ver que te preocupes por tu salud física. Asegúrate de estirar primero. No vayas a hacerte daño. Resistencia máxima. Aumenta tu cantidad. Ah, no. Pero esto es resistencia. Esto es para poder tener más... Ah, esto no es. Esto es para tener más aguante. Por cierto, ¿qué he pulsado? ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es comunicarse, ¿no? ¿Por qué hay como un cofre ahí? Ah, mira. ¡Hola! El buen secretillo. Sigo sin saber para qué son las calaveras esas. Está cerrado. Ah, porque es de noche, ¿no? Ah, se puede hacer de noche en el juego. ¡Epa! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué hay? No te lo tomes mal. Pero esa parcela tiene una pinta horrible. Pero no me miras así. Creo que tiene potencial. Y que solo necesitas dedicarle un poco de tiempo. ¿Qué? ¿No tienes aperos? Pues ya que lo dices. Al estar aquí vi un granero. Pero la puerta estaba atascada. Intenté abrirla. Pero qué va. Esa puerta era más cerca que una res a la hora de comer. Si consigues entrar, seguro que encuentras algo útil para poner esta parcela bien bonita. Necesitarás una pala y una regadera. Eso seguro. Toma un saco para semillas. Así podrás recoger semillas de cualquier planta salvaje que te encuentres por ahí. Ahora puedo guardar semillas. Si lo dijo el tipo que quiere, plantarlas en el huerto. ¡Qué guapo, tío! Vale. Me acuerdo del granero. Ponía... Esta puerta está atascada. Y te hace falta un guante poderoso o algo así. Pues me hace falta el cobertizo, ¿eh? Ni toda la pala y seguramente los guantes. Y seguramente me los vendan aquí, ¿no? O sea, quiero aumentar mi defensa. ¿Cómo aumento mi defensa? ¿No se puede aumentar la defensa, chicos? O sea, para recibir menos daño. Es que me meten unas hostias. Es que, joder. Farol. Ah, esto es para mejorarlo. Más luminosidad. Perdón. Portabombas. No lo tienes. Boomerang. Arco. Bestiario. Pala. No la tienes. ¡Ah! Tengo que conseguirla para poder mejorarla. Me cago en mi putísima vida, tío. ¿Dónde la consigo? Taller. ¿Aquí no es? ¿Habrá alguna tienda que se me está escapando? Para comprar todo esto. Comprar objetos. Vale. ¿Igual es aquí? Aquí en la plaza. Voy a ponerlo al lado de la plaza. El mejor sitio posible por una tienda. Para que me especulen. Mobiliario descubierto. A ver. Puedo comprar cosas. Flechas, bombas, frascos, semillas. Hilo de ladrón. Bueno, lo voy a comprar. Y aquí puedo comprar mobiliario. Para mi casita, ¿no? Ya me quedé sin gemitas. Pues podríamos pillar una clase nueva. Era aquí, ¿no? ¡Abuela! Ladrón. Pero me hace falta gema. Pues nada. Segundo try, chicos. Me lo paso, ¿eh? Esta vez me lo paso. Confíate en mí. Bueno, hemos mejorado bastante. No he gastado una sola gema en mí. O sea, en mejorar el personaje. Pero todo lo del pueblo es una inversión, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Para adentro. Te quito todas las gemas al entrar. Menos mal que no te quita también el dinero. Porque si no, me pego tremendo tiro en el pecho, ¿eh? Voy directo al nivel 3. Paso. Ahí hay llave. ¿Esto es el boss? Ah, pero pide la llave del boss. ¿El boss ya? Oye, pues la resistencia tampoco está tan mal. Pillarla, ¿eh? A ver, ¿cuánto puedo aguantar? Lo que aguantan los enemigos. Hombre, quizá el boss es bastante yolo, ¿eh? ¿Esto es con la calavera? ¿Qué significa? Que son élites. Sí, ¿no? Puede ser. Que si tienen la calavera sean élites. Porque son más fuertes que los demás. Vale, a las cosas esas que van rebotando hay que meterles una bomba. Y quitarles la armadura. Cuando les quitas la armadura ya les puedes pegar, ¿eh? Vale. Tiene que haber bombas. Mira, ahí hay bombas. Si salto aquí me revientan, tío. Vale. Coño. Buenas, Heria. Ahí está. Le quitas la armadura y ya le revientas. Buenas, Heria. Buenísima. Vale, fuera armadura. Les pego bien. Ya los tengo, ¿eh? Por si estáis preguntando, no, dale con el libro, dale. No hace falta. Ya lo tengo, ¿eh? Vale. O sea, la información del bicho ya la tengo. A ver si la lío, coño. A mí me hace falta poner algo, ¿no? Quizá una piedra esta. Eh, buena, Heria. A ver, supongo que en ese botón me hace falta poner... Ah, igual una urna de estas. ¿Sabes? Igual con una urna podemos descubrir ahí un secreto. Vamos a probarlo. Ahí está. Sería yo un puto genio, tío. Serpiente. Podemos cubrirnos, por cierto. Cada golpe que te dan mientras te cubres, te quitan una energía. Y si te quitan toda la energía, pues te pegan. Lo normal, ¿no? Lo que no lo uso mucho. Debería utilizarlo más. Vale. ¿Me queda alguna vasija? Las he roto todas, tío. He rompido todas las vasijas. Porque soy gilipollas. La, 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 la. Loco. Vale, por aquí. Yo creo que esta run es buena, ¿eh? Mientras nos hagan esqueletitos que tiran cosas... La verdad que... Uh, el mapa. Gracias. Que los esqueletitos que tiran cosas son un puto asco, tío. Hay críticos. Pumba. 46 monedas. Hombre, eso tiene que dar una recompensa bastante jugosa, ¿no? 200 y pico gemas. Vale. 20% de máximo de vida. Pero eso... ¿Es permanente? Bueno, lo averiguaremos al acabar la run. Como sea permanente, tío. Que locura, ¿no? Acabo de aumentar un montón mi vida. Vale, mira. Tenemos una habitación arriba. Que nos fuimos. Pues voy a hacer estas dos de abajo. Hay que buscar la llave del boss. Vale. Tenemos el arco. Coño. Otra llave 1600 gemas, eh Me cago en la puta con la serpiente, tío Lo está haciendo perfecto, eh Pero no he recibido ni un golpe todavía Vamos que todas estas vacías Hay que pillarlas, tío Mira todo el dinero que estamos sacando ¿Qué tiene el arquero? ¿Hacía más daño o algo así? ¿Con las flechas? No me acuerdo O sea, no me acuerdo qué tenía de especial 2000 gemas ¿Qué son esos bichos? Flechas, bombas, mapa, pócima Solo vende mierda, ¿no? Vale ¿Se mueve alguna? Espérate Joder, pero si no se movía Ah, vale, tira tu mierda y se va a recomponerse, ¿no? Vale, vamos a cogerlo con esto Tira tu mierda, perfecto Tira tu mierda, perfecto Bumba Añadido ¿Atacas o qué? Vale Vale Suelta tu mierda Suelta tu mierda Suelta tu mierda Y te mueres Otra llave ¿Cómo hago aquí, tío? Una por una Mira, ahí se mueve una, ¿eh? Vale Recibes más daño por serpientes en vasijas Que por los enemigos del escenario, ¿eh? Qué pasada Vale, es que han entrado abajo Ay, qué letros, tío Encima De los que lanzan cosas Toma, imbécil Vale, imbécil Prefiero mil veces a los A los de las lanzas La verdad Mierda Hay un botón No quiero pulsarlo Porque igual son flechas Vale Tontito de la lanza Un hit A tu casa Uf Cómo voy, ¿eh? De gemas Daría pena En morir ahora, ¿no? Ay, no tengo por qué morir, coño Si juego con calmita Me lo puedo marcar Vale, ¿y aquí cómo lo bajo? Tiene que haber un botón, ¿no? Tiene que haber un botón, ¿no? Tiene que haber un botón, ¿no? Uf Vale, ya está Logro de desbloqueado Mi tesoro Dos ¿Y esto para qué es? ¿Esta jalera? ¿Cómo hago para llegar ahí? ¿Por qué no puedo? A ver, lo activas Lo pones en verde Entras por aquí Perfecto, muy bien Pero no llegas No puedes llegar Ay, me la suda, tío Vámonos Que quiero matar al boss O quiero intentarlo Que me parta un poquito la cara, ¿no? Ya sabéis que yo con los puzles No me llevo bien No son mi fuerte Precisamente No son precisamente mi fuerte, tío Así que voy a buscar la llave del boss Y vamos a intentarlo Tengo 3000 gemas Si me muero no pasa nada Es worth it totalmente Mierda No había que saltar Es worth it 3000 gemas ya Uf, todo lo que voy a mejorar con eso ¿Qué bichos hay aquí? Ah, por aquí ya pasé Gerier Pumba Ahí está Vale Uf, un puzzle, tío No tengo dinero Vale, a ver Eh, pumba Supongo que tengo que darle con el arco, ¿no? Chicos Vale Ah, no tiene que haberle dado, entonces ¿Cómo lo hago, entonces? Espérate Porque se re Ah, porque la vasija se la tiras, ¿no? Si no tienes flechas ¿Es así? Pumba Dios, qué malo soy con los puzles, tío Te lo juro, eh No entiendo cómo hacer esto, tío ¿Desde aquí arriba? Ah, coge la vasija, te la llevas de arriba Y no pensé que podías darle desde arriba Claro, ese detalle me faltó Me faltó el detalle de que podías darle desde arriba, coño Vale A veces igual desde arriba no puedo, entonces ¿cómo lo hago? Vale, facilito El boss El boss Primera vez que llegamos, encima no estoy curado Seiscientos de vida ¿Qué cojones es esto? Coleoptero Coño, 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 coño ¿Dónde hay que pegarle? Vale Solo puedo pegarle una vez Coño, que tira rayos también Pero chico Vale, yo creo que con calma lo hacemos, eh No me pongas huecos en el suelo, cabrón Está feo eso, eh Un momento Vale Quería añadirlo al registro Este ataque es el que más odio, eh Vale, abre Te acabo de reventar la cara, crack Abre Mataguardianes 1 Logro desbloqueado Bastante fácil, ¿no? Mazmorrista de élite Mazmorras superadas 1 de 4 Ah, que ya la he superado Bastante fácil, ¿no? El gancho Me han dado el gancho Ya, pero Para siempre, ¿no? Let's go Varita de cristal Un poco tarde, ¿no? La varita esa Ahora tengo el gancho para siempre Y puedo cruzar el puente Que estaba al oeste Ah, creí que era Que aquí ha venido un cumbión, coño Está preparadísimo yo ya Para el cumbionazo Oh, el portal ahí Ah, que está a otra zona No ha sido muy complicada, eh El boss no ha sido complicado Bien hecho Bien hecho El coleóptero ha sido derrotado Y el poder de Terakar Empieza a desvanecerse La siguiente prueba Guarda al oeste de Intori En las fétidas profundidades Del pantano Cranwell Allí encontrarás el calabozo De Wallestar La segunda mazmorra Incluso bajo sus cimientos Se esconden peligros Recuerda que un héroe de verdad Lo es para todos Los que lo necesitan Ah, bastante fácil, loco Perdí la vida máxima O sea, es durante la run Simplemente Aquí Perdí la vida máxima, tío Sad but true ¿Y tú quién eres? Maggie Me ha dicho que alguien Ha conseguido derrotar A uno de los guardianes Nunca pensé que viviría Para ver este día Toma esta varita Perteneció a los viejos magos Tassianos Pero creo que le gustaría Que la tuvieses tú Incluso una variedad De runas mágicas Para lanzar diferentes hechizos Ah, mira Me aumenta el daño De la varita No, de la varita no Sí, de la De la varita Vale, pues lo que voy a hacer Es comprar Alguna clase nueva Voy a comprar el ladrón Y puedo comprar el mago también No Vale Por tenerlos No sabes ¿Y qué más puedo hacer? Quita, coño Ah, entrenar resistencia Vamos a entrar un poquito Resistencia también Resistencia mágica Más 10% O sea, resistencia mágica Resistencia máxima Perdón Desgaste Rapidez Al nadar Cantidad máxima De resistencia Cantidad máxima De resistencia Vale Un poquito de cada ¿No? Un poquito de cada Vale Ahora puedo pegar mucho más Y cansarme menos ¿Tú quién eres? Byron ¿Qué tiempo tan bueno haces? Es un día perfecto Para dar un paseo Ahí te voy Aquí me gustaría Aumentarme la vida Tío Mira, tengo un puntito En todo casi Pero de esto no tengo Porcentual Se lo voy a dar Mil Tío Un poquito más de vida Eh, pero no me No me aumentó la vida Ah, no Creo que es lo que me cura Ah, es lo que me cura Los orbes Bueno, está bien Pues lo que me voy a subir Ahora como un desgraciado Va a ser el daño Bueno, pillo una cabaña más Que me falte Taberna ¿Esto qué era? Jugaré a postar gemas Mejorar el huerto Elixires ¿Y esto qué es? Mejorar casa Me ayuda de la casa Me construiré la taberna Y a ver si puedo pillar Algo de daño Aunque sea un puntito Más de daño Aunque de daño He ido muy bien, eh Para limpiarme La esa de Terakar Tan fácilmente He ido muy bien Con el daño Ah, coño Que hay que hablarle Espérate Este me pedía Que limpiar eso Ah, no ¿Qué quiere, niño? No puedo creer Que te hayas cargado Su mazmorra Le he cogido prestado Este hilo de acero A mi papá Seguro que te viene bien Ah, pues mira, gracias Una clase nueva Ah, hasta me vendía cosas ¿Dónde estaba el herrero? Aunque sea un puntito De daño Podría estar bien, eh Dieciocho de daño Vámonos Y estos son cien Velocidad de ataque Y estos cuarenta y cinco Aumentar el alcance Uy, el alcance Está de puta madre, tío Aumentar un poquito El alcance ¿Esto qué era? Ah, la taberna Coño, si la acabo de comprar Otro fan, dice ¿Quieres bailar? Ese es mi waifu ¿Qué te pongo? ¿Quieres mantenerte alerta Para tus aventuras, eh? Bueno, pues que sepas Que de vez en cuando Oigo cosas Si te apetece Echarle intercambio de historias Ven a verme Vale, por ahora No tienen nada, ¿no? Vale, pues en principio Ya está, chicos ¿Tú qué me cuentas? Ah, nada Ahí te voy Vale, pues ya está Hay que buscar las herramientas Nuevas Quiero buscar Por cierto ¿El ladrón qué coño hace, tío? A ver Quiero buscar Una pala Esta es mi casa, ¿no? Mi casa está hecha mierda Ágil y vulnerable Disiparse Ah, te metes en steel, ¿no? Y te vas Qué guapo, tío Bueno, que espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy, muy, muy guay Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito